Y Barranquilla fue oficializada como sede de los clubes Panamericanos y Parapanamericanos para el 2027. En el centro de eventos Puerta de Oro, el presidente de Panam Sports, David Illich, ratificó a la ciudad como organizadora de las justas, en la cual se esperan más de 9000 atletas de 41 países. En la ceremonia también se reconoció a la pesista Ubaldina Baloyes, que recibió la medalla de bronce ganada en los Olímpicos de Londres 2012.